Las siguientes empresas auspician InfoCertec TV. InfoCertec TV es auspiciado por Dicitel, empresa líder en soluciones de código abierto para la gestión empresarial. Hoy en Lexmark estamos muy contentos porque estamos anunciando el lanzamiento de una nueva línea de productos llamada ProSeries, la serie profesional de Lexmark, que tiene unas características que le van a hacer la vida más fácil a nuestros usuarios de negocio. Esa persona que trabaja desde el hogar o que tiene una pequeña o mediana empresa. Nuestra misión como compañía ha sido la de crear clientes de por vida. Y una de las maneras que queremos hacer esto es asegurándonos de que la línea de productos nuestra satisfaga las necesidades de ese cliente y usuario final de nuestros productos. Entonces nosotros hemos hecho unos estudios para saber qué realmente es importante para los clientes de negocio. Y algunas de esas cosas que salieron en el estudio fueron, por ejemplo, la calidad de la impresión. Eso para los clientes de negocio es muy importante porque representa su imagen. Número dos, el costo de impresión. Cada día es más y más importante controlar los costos operativos en una empresa, sobre todo en empresas pequeñas y medianas. Y sabemos que el costo de impresión representa un porcentaje a veces importante de las operaciones de una empresa. Además de eso, era muy importante la calidad de la impresión y tener velocidad. ¿Por qué? Porque el tiempo es dinero en los negocios. Entonces es muy importante tener la velocidad correcta. Y sobre todo que sea un producto que tenga la durabilidad necesaria para la operación de negocios y que esté respaldado por una empresa con un soporte, con apoyo técnico, con una garantía fuerte. Porque los negocios no pueden parar y operar cuando un equipo deja de operar. Es una pérdida de tiempo y de dinero para el negocio. Entonces, basado en esas necesidades de los clientes, nosotros hemos desarrollado una nueva línea de productos que le llamamos la línea profesional, que estamos lanzando aquí en el mercado argentino. Y con esta línea de productos hemos cubierto, o hemos tratado de cubrir todas y cada una de esas necesidades. Y aquí les voy a presentar la P709. Esta es una de las impresoras. Vamos a estar lanzando tres modelos. La P205, P709 y la P901. Y esos tres modelos, al ser de la línea profesional, tienen varias características muy, muy importantes que las distinguen del resto de los productos del mercado. Vamos a hablar primero de la primera necesidad. La primera necesidad era la calidad de impresión. Estamos cambiando nuestra tecnología anterior por una tecnología de cartuchos individuales. Una tecnología que se llama Vizix. Esa tecnología hace que el tamaño de la gota y la precisión de esa gota de tinta sea mucho mayor, haciendo que la calidad de la impresión sea mucho mejor. A la misma vez, satisfacemos otra necesidad del negocio, que es que el tener los cartuchos individuales nos permite que ese cabezal de la impresora se mueva más rápido, dando más velocidad. Todas las impresoras de esta línea imprimen entre 30 a 33 páginas por minuto, dependiendo si es color o negro. O sea, sobre 30 páginas por minuto. Además de eso, la otra necesidad importante era el costo de impresión, como les mencioné. El costo de impresión en los negocios, la mayoría de las páginas, casi 7 de cada 10 páginas que se imprimen en un negocio, son en tinta negra. Y ese es uno de los costos más altos para el negocio. Nosotros al día de hoy podemos anunciar que estas impresoras van a tener el costo en tinta original más bajo del mercado, con un cartucho del 105XL que tiene 510 páginas en tinta negra por alrededor de 23 pesos acá en Argentina. Entonces, eso es algo muy, muy importante para el cliente de negocio. Además de eso, los productos van a estar respaldados por la mejor garantía del mercado. Vamos a tener una garantía de 5 años en todas estas impresoras y es 5 años del Lexmark Express. Lexmark Express es un sistema en el que dependiendo de donde usted viva aquí en Argentina, le vamos a reemplazar el equipo. Si dentro de 5 años le ocurriera cualquier problema a su máquina, se la reemplazamos en 24 a 72 horas dependiendo de donde usted viva. Y es reemplazo en su hogar o en su oficina. Vamos y le reemplazamos por una impresora nueva. Entonces, como pueden ver, esta línea tiene toda esa fortaleza. Además de eso, el modelo 901, que es el tope de la línea, ese modelo tiene también una pantalla táctil. Y esa pantalla táctil te permite personalizar los íconos que aparecen en esa pantalla. Ya viene con los íconos normales de copiado, de fax, de impresión, pero de scanning, por ejemplo. Pero también tiene otro botón que se llama el Smart Solutions. El Smart Solutions es, como todas estas impresoras, se me había olvidado mencionarlo, todas estas impresoras se conectan a la red inalámbrica suya. Son todas Wi-Fi y son Wi-Fi N. Que N obviamente le ofrece mayor velocidad de transmisión y además de eso, una mayor cobertura. Usted puede estar más lejos de la impresora y seguir imprimiendo. Además, que puede tener varias personas compartiendo una misma impresora a través de la red inalámbrica. Como tiene red inalámbrica, las impresoras están conectadas a la red. Por lo tanto, en esa pantalla táctil, usted puede accesar sitios en internet. Puede accesar en algún lugar donde tenga su fotografía, escoger la fotografía de ahí, modificarlas en la misma pantalla e imprimirla. De la misma manera puede accesar su calendario en Google, por ejemplo. Y ahí tiene su itinerario para el día, para la semana, para el mes. Imprimirlo. Todo esto son funcionalidades totalmente independientes de un computador. Se accesan a través de la pantalla de la impresora que ya está conectada a la red. Entonces, ese Smart Solutions, cuando usted instala la impresora por primera vez, automáticamente está creando su cuenta personal en el Smart Solutions. Eso quiere decir que si usted es un negocio y tiene algún proceso que es repetitivo, digamos que todos los días tiene que enviar, es un restaurante y quiere enviar el menú a sus clientes. O usted es un abogado y tiene que enviar unos documentos a la corte. O usted es un agente de bienes raíces y tiene una lista de clientes prospectivos que le quiere enviar información o fotografía sobre algunas propiedades. Para todo tipo de negocio hay procesos que usualmente se repiten casi a diario. Usted tiene una fuerza de venta externa y le tiene que enviar una información o unos resultados de negocio. En vez de tener que entrar todos los días a su computador y crear toda una lista de e-mails o una lista de números para enviar fax. Usted crea eso una sola vez, le pone el nombre, por ejemplo, si es restaurante, le pone menú diario. Y ya al crearlo una sola vez, ese ícono le va a aparecer en la pantalla de su impresora y usted todos los días simplemente pone una copia del menú del día, imprime eso y automáticamente sin entrar al computador, su impresora va a hacer el trabajo. Va a ir a la red, va a accesar esa lista de clientes y automáticamente va a enviar el menú. Entonces, como les dije, todas estas características son para ayudar al cliente de negocio o al cliente que trabaja desde el hogar a ahorrar tiempo y dinero mediante el uso de nuestras impresoras. Además de eso, le incluimos algo adicional y es que sabemos que queremos todos ayudar al ambiente. Hemos añadido un botón que se llama el Echo Mode. Cuando usted imprime ese botón una sola vez, automáticamente activa la funcionalidad del duplex o impresión por ambos lados. ¿Qué está haciendo? Ahora está imprimiendo el doble de cantidad en la mitad de las páginas de papel, ayudando de esta manera al ambiente. Cuando lo oprime dos veces, se añade otra funcionalidad en la cual la impresora va ahora a ahorrar energía. Se va a este modo de descanso en el cual consume la mitad de la energía que consumía anteriormente. Y de esta manera usted ahorra tiempo, ahorra dinero y está ayudando también el ambiente. Como les dije, hemos añadido todas estas funciones pensando en nuestro cliente final, que es este cliente de negocio, de pequeña, mediana empresa, que usualmente para tener acceso a todas estas funcionalidades, tendría que invertir muchísimo dinero en una tecnología láser muy cara. Y ahora le estamos llevando todo este beneficio a un costo módico, con una tecnología de inyección de tinta, con una mayor velocidad, un menor costo y creando mayor eficiencia. Espero que les guste la nueva línea de productos Professional Series del Expo. Muchas gracias.